Lo mejor en música sonidera desde Santillo, Guaula, DJ Juan Guaula, DJ Juan Guaula, DJ Juan Disco Dancing, lo mejor de ayer, hoy y siempre Disco Dancing, lo mejor de ayer, hoy y siempre Disco Dancing, lo mejor de ayer, hoy y siempre Disco Dancing, lo mejor de ayer, hoy y siempre